Eso te llama por favorera A mi no me gusta porque eres una cualquiera Por eso te llama por favorera A mi la gente no me dijo que me hace un problema ¡Uh! ¡Eh! 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 Así miren con chonferitos ¡Vean! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, alegría! ¡Alegría! ¡Como siempre! ¡Positiva! ¡Positiva! ¡Arriba! 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 ¡Ahí! ¡Andrea Núñez! ¡Eh! ¡Grimita! ¡Ahí Miguelina! ¡Galupen! ¡Eh! 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 ¡Bendiciones para todos y todos mis seguidores que lo vieron mucho! ¡Oye! ¡Bendiciones para ti! ¡A ti! ¡Sí, ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Para donde tenía! No, no, no! ¡Eh! 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 ¡ saja! ¡Gracias a Dios por la misericordia! ¡En el choni para todos y todos! ¡En especial para mis hijas! ¡Que las amo! ¡A mi hermana! ¡A mi hermana si no! ¡Por aquí! ¡Por ahí! ¡Vaya! 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 ¡Llegando! 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 ¡Llegando a donde Celia! ¡Llegando a donde Celia! ¡Llegando a donde Celia! ¡Aquí estamos! ¡Bendiciones! ¡Para todos! ¡Lo quiero mucho! ¡Miren! ¡Estamos llegando a donde Celia! ¡Ay! 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 ¡Francico! ¡Bendiciones para todos y todos! ¡Aquí estamos llegando! ¡Con mi vecino también! ¡Miren! ¡Estacionando mi vecino ahí! ¡Que anda conmigo también! ¡Épale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Donde Francisco y Celia! ¡Ay! 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 ¡Estamos en peligro! ¡En la pista! ¡Ay! 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 ¡Bendiciones para todos y todas! ¡En Bonche, Víctor! ¿Tú quieres venir? ¡Ah! ¡Coge un vuelo! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! ¡Así mismo es! ¡El entonces! ¡Es que están! ¡Vamos! ¡Es que están!! ¡ privando! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ey! 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 ¡Voy! ¡Ey! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal!